hola chicos buenos días he decidido coger mi cámara y grabar algo desde el balcón de arriba esta es la vista que tengo desde mi ventana donde trabajo el problema es que no suelo verla porque no puedo tener la persiana arriba porque entra tanta luz que no veo mis pantallas así que típicamente durante el año tengo las persianas bajadas y que es una pena porque es un son vistas preciosas normalmente puedes ver las montañas y todo eso también tenemos muchos árboles y en los árboles siempre hay un vamos a ver hay un montón de pájaros y de animalitos y eso es es una zona es una zona muy tranquila el problema el único problema que tengo son los perros que ladran pero aparte eso es hay mucha tranquilidad yo vivía en la ciudad y había mucho ruido y coches y todo eso y aquí claro que tengo pájaros gallinas y unos perros y aún así me quejo aquí el árbol de la de los vecinos es esa fruta que nunca en inglaterra he visto esa fruta esa esa fruta es quince en inglés y en español estoy pensando en en el nombre es membrillo membrillo vale entonces o quince y claro que en él la poesía de la poesía de diablo en el psiquiat es lo que llevaban en el barco entonces esta es mi vista desde mi balcón hicimos este balcón hace dos años o tres años tres años creo dos años y lo hicimos para poder pasar tiempo cintia y yo en el balcón tomando un té y hablando y nunca nunca hemos hecho eso y creo que el problema es es tener hijos tener hijos pequeños realmente tu tiempo bueno el tiempo no se pasa tomando tés en un balcón pasamos mucho tiempo preparando comida limpiando fregando platos eso sí es es el trabajo de tener hijos pero en el futuro seguro que vamos a poder tomar 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 un té aquí es que este momento estos días son los los mejores para estar por ejemplo en el balcón no hace mucho calor hace sol pero no hace mucho calor en el verano es imposible estar aquí es que es hace tanto calor que no que no mola no 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 se puede disfrutar pero ahora sí hace no sé unos 22 grados el suelo está caliente me encanta me encanta entonces como se nota la piscina ya está cubierta intentamos hacer algo y debajo la lona hace eso vale debajo de eso tengo unas cuantas pelotas pelotas de pilates todas las pelotas atadas en el centro para que no se quede el agua en la lona pero desafortunadamente no ha funcionado nunca funciona lo intento cada año y no funciona entonces en el futuro vamos a vamos a tapar la piscina y es un proyecto para el futuro pero de momento no lo hago entonces debajo ya todo está como ya cerrado cerrado y los los paneles solares funcionan muy bien y también esta semana o la semana que viene nos van a poner dos baterías para que podamos aprovechar toda la luz porque en este momento la luz se produce pero no usamos toda la luz durante el día entonces queremos ahorrar lo que lo que producimos en baterías entonces el hombre va a hacer esto pronto vale entonces gracias por compartir un ratito conmigo aquí en el balcón me siento muy tranquilo estar aquí si es un voy a hacer esto más no lo hago mucho y es muy bonito aquí muy bonito vale chicos hasta luego no se we